¿Qué es la oficina en el centro? En caso de que los necesites, pero aquí siempre te contaremos la verdad. Y montar tus oficinas en el centro tiene sus desventajas. Posiblemente haya escasencia de plazas para aparcar y los embotellamientos podrán perder mucho tiempo. Al estar en el interior de un edificio, expresar tu propia imagen o identidad puede ser difícil. Y el clima de encierro nos favorece a la productividad de los empleados y eso puede mermar su rendimiento. ¿Quieres saber qué pensamos de las oficinas en la periferia? Tendrás que ver nuestro próximo vídeo o ponerte en contacto con nosotros. Somos profesionales y te ayudaremos a escoger la mejor opción.